Música Construimos infraestructura para que los peatones tengan trayectos seguros. El puente peatonal del Boulevard Morelos y Vasco de Quiroga suma una solución ágil, funcional y segura para la movilidad de la zona norte de León. Pues yo tengo 20 años viviendo aquí, el tráfico de anteriormente pues nosotros veníamos y si tardábamos un buen para cruzar. El beneficio de este puente pues más rápido, nosotros venimos acá a dejar unos pagos y se me hacen muy accesibles. No, pues era difícil porque para pasar para trabajar a veces durábamos mucho para pasar porque pues los carros vienen en demasiada velocidad y es un poco peligroso para nosotros para cruzar a trabajar. No, pues mucho mejor porque así ya estamos más seguros para cruzar y es más rápido. Esta obra permite que las familias que pasan caminando o en bicicleta logren cruzar uno de los bulevares con mayor tráfico vehicular sin exponerse a accidentes. Con anterioridad una persona tardaba en promedio hasta 10 minutos en pasar de un lado a otro. Ahora tardan solo 4 minutos. Vivo en León 1 y para cruzar el puente se me hizo súper bien porque ahorita que estoy embarazada pues tiene las dos pasadas de escalera y rampa. Y cualquiera de las dos, que tenga mi carriola pues va a ser súper fácil subir, pasar sin ningún accidente. Ahora en la noche está mucho más iluminado, me siento más segura al cruzar, tanto por los accidentes y por seguridad mía. Así construimos un municipio compacto, inteligente y conectado. León, ciudad de primera. León, ciudad de primera.